Algo de mi te contarán, quiero saber donde estas y si te puedo encontrar Deja la inocencia, me tienes con impaciencia El tema que aborda esta canción es super interesante y se trata mas o menos de que a veces nos pasa Que compartimos diariamente con las personas y esa convivencia diaria nos vuelve como a esas personas indispensables Se nos hacen importantes, las extrañamos cuando no están Señales se hizo el rodaje acá en la ciudad de Medellín La producción musical estuvo bajo Kenzel y Mavic La producción visual estuvo bajo el director de 36 grados Bueno, esto fue un poquito de señales Así que no me queda más que invitarlos a que por favor se pasen a su plataforma favorita Y lo escuchen, ya sea Youtube, Teaser, Apple Music, en todas esta Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Abril Singer Recuerdenlo bien, Abril Singer Y ya saben, señales Porque yo, te he mandado diez mil señales Pero tú no me das respuesta A la vuelta, contesta y dale que vaina esta